Dale, bienvenido, que llegó el contenido. Se te nota que tú me estás amando y con tu mirada me estás calentando. Ahora me estás dando a los fríos. Teni, dame un beso. Mira, te vamos a crachar. Se te va a placer, te lo placer, te lo placer. Si por el robo de la vida te quite lo que era tuyo, no te vayas a pensar. Eso es que el foque dice, que este programa eres tú, porque tú no quieres dejar a la gente trabajar. No quieres dejar a la gente trabajar. Estoy dispuesto a irme de esta vaina. No. Quítan Casa Blanca. Quítan Casa Blanca, no quieres dejar a la gente trabajar. Estoy dispuesto a irme de esta vaina legal. Mira, oye, yo no quiero ni hacer intro ni nada. Ok, ¿qué es lo que tú quieres hacer? A los foques nos comió a todito ayer. ¿A mí no? No, ni a mí. A mí no. A mí no. A mí no, con sentido vainita. A nadie, ¿verdad? A nadie, yo no. Pues si el programa soy yo solo, yo puedo hacer el programa, yo hablo yo solo. Tienen que dejar la hipocresía que ustedes tienen, ¿verdad? De que ustedes viven con una gritadera, pero cuando llegan aquí no quieren decir nada. Oye, a nosotros. A nadie nos sabe. No, porque estamos hablando de que el dueño del edificio dijo que nosotros estábamos flojos. El dueño del edificio dijo que tú no estás de nada. Ese es tu micrófono, yo creo que tú te lo comas a él ahora. Porque cada vez que yo tengo problemas con Jiménez, yo tengo que responderle. Y el Leni cuando tiene problemas con Chupamela, tiene que responderle. Jiménez no te paga a ti. Yo quiero ahora que tú le respondas al dueño de esa cámara. ¿Tú tienes miedo, eh? No, mi hijo. Vamos a esto. Es que yo tengo mi opinión y todo lo que yo tengo que decir yo solo digo privado. Yo entiendo que tú le respondes al privado, pero él no te responde al privado tampoco a ti. Estamos hablando del dueño del edificio, no de un primo mío. No, pero tampoco tú tienes que mentir. Ni de un tipo que se sienta en ese carro, que no se trabaja en otro programa. Tampoco tú tienes que mentir. Es que lo que se está haciendo aquí, mira, el trabajo de nosotros habla por nosotros. No tenemos que venir. Dice, mira, nosotros hicimos esto. Ve y busca, qué sé yo qué. Él lo chequea. Pero tampoco, tú tienes que mentirle a su madre. Tú tienes que hablarle claro. Es que no lo voy a hacer tampoco, porque en esta parte... ¿Qué es lo que te digo? En esta parte del programa, o sea, en esta parte como de mi vida, como dice, en esta parte de mi vida, en esta parte no sale mala palabra. Vamos a tratarlo, vamos a tratarlo como él es, como Nabil, nivel 5 en conducta de manejo. Vamos a tratar... Ah, Nabil, ¿verdad? Sí, Nabil. Porque ustedes no están aquí ninguno. Nosotros no nos manejamos, aquí sí tenemos que mentir a la mañana. ¿Y por qué que tú quieres que nosotros nos defendamos en este momento? No, 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 defender el programa, porque te hablaron del programa. Después de ti, el tipo dice tu nombre. Y hablaron de mí de primero, porque yo soy la cabeza del programa, según. ¿Verdad? No, según, no. Todo lo que estoy diciendo es, porque yo nunca he tratado de parecer que ni un jefe, ni el que tiene la vaina. Yo siempre he tratado de que tú el que tiene su boca aquí hable. Tú el que tiene el ombligo para adelante hable y diga lo que tenga que decir. Ahora bien, ustedes, defienden la posición del programa, no la de Nabil, del programa. Yo hablé todo el tiempo. Vamos a defender a Nabil. Vamos a defender las dos posiciones. No, es que a mí no tienen que defenderme, yo tengo una boca y muy grande. Ok. Y mucho más la palabra que me sé. Ok. No, pero esto no es el que más mala palabra diga. Wow, la tiene muy grande. Escucha, DJ Nabil tiene que ponerse las pilas con los hediondos, para que no se lo lleve el de los dos cachos. Bueno, según lo que él empezó a contar, él te dejó el abuelo de Miami, la vaina. No será el doctor Natra que dijo, si Nabil va, yo no voy. Ah, no, pero si tú quieres decir algo del doctor, tú también tienes derecho. No, no, tú también tienes derecho a tú decir que sí o no. No, yo no sé. Yo entiendo lo siguiente, yo como el mayor. Y yo no creo que él vaya a decir nada de eso porque él es una gente que apoya este programa. Sí, pero te están dejando fuera. Yo me estoy dando cuenta que te están dejando fuera. Dejando fuera porque se fueron ahora a hacer algo que yo tenía que hacer y yo tengo que estar aquí obligado. No, 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 aquí es que tú tienes que estar. Yo te dije a ti hace mucho que la casa tuya es esta. No te vayas. Oye, para que tú vayas a comer la vaina, loco. Óyeme a mí lo que van a hacer. Te van a comprar pasajes de primera clase. Te van a poner en hoteles de lujo. No los cojas. Tu dignidad está por encima de eso. Esta es tu casa. Bueno, lámpara. Ahora, ¿tú quieres que te defendamos? Cuando dijimos aquí, Erwin, acuérdate que le dijimos que creíamos ir prudencial y él dijo, yo tengo mi visa, yo no sé de usted. No te vayas, eso es lo que iba a decir. Sí, eso es lo que iba a decir. Se iba con el amable. Usted es un ridículo. Se iba con el amable. Ojo que yo lo que no sabe de ustedes. No, usted con las uñas. No, usted con las uñas. Disculpa, ¿qué? Son unos ridículos. Escúchame a mí, escúchame a mí. Estaba en el cura con nosotros que no vamos a ir prudencial. ¿Verdad? Ahora tú no vas y nosotros tampoco. Escúchame a mí. Estamos en el mismo lado. Escúchame a mí. Pero que te han dejado, eso te conviene a ti. Ahora sí está muy... Ahora no vamos por el lado de eso. Es que yo estoy aquí trabajando, o sea... Te conviene, porque no me ha dicho una cosa. Porque si a eso vamos, dejaron a Vitaly, dejaron a Moisés, dejaron a Wilson. Escúchame a mí. Te conviene, porque hace rato lo sabe todo el día. Es que ustedes están hablando, escucha Jairo, es que ustedes están hablando. Dicen que, oh, como que nada más fui yo solo el que no viajé y que viajó todo el mundo. Porque iba a Madrid y estaba. Mira, Edita y Marquito anda por ahí también dando bandazos. Se llevaron el producto, la JR, sí se lo llevaron. Se llevaron un par de gente más. O sea, no estamos hablando de eso, que no me llamaron para... Pero dejame hablar. Te dejaron. Te dejaron. Él lo dijo. Escúchame a mí. Tú sabes que ustedes son un trío dinámico. Oye, lo que es. A los foques, doctor y tú. Escúchame, deja que el diga y después lo requintamos. Oye, lo que hablemos. Oye, lo que hablemos. Ya, que ya yo digo lo que iba a decir. Escúchame a mí lo que vamos a hacer. Dígame. Vamos a organizar esta mañana. Se llevan hasta Hillary. Cállate, gordito, espérate. Es verdad. Que tú no puedes estar contando gente que se están llevando. Lleva vida. Estás llevando vida ajena también. Contrólate. Yo me quilla a ver cuando se llevaban a la lámpara. Yo, pero, ¿por qué es que la lámpara está yendo para allá? Yo te lo hago aquí en este programa. O sea, que ya... Es personal ya. Eso sí no, pero yo se lo he dicho a ellos. ¿Por qué es que te llevan a ti? Y tú no trabajas en ese programa. Tú estás envidiando. Tú miras. Y Mariachi está viajando. Es mejor que te han dejado. Aquí la rola. Me echemos más a villar. Oye, lo que yo quiero que tú cojas. Cuando yo veo que llega Mariachi, coge un Lamborghini. Y yo, pero ¿qué es lo que te dice Mariachi? Dele más amor. Aunque sea pasar nunca así conmigo. Oye, lo que yo quiero que tú hagas. En pantalona te oye. Oye. Oye mi mensaje, Navidad. Es que el andén me del permón. Yo oficialmente hoy en un live dije, voy a poner mi renuncia pública si sigue el maltrato contra ti. Por dos cosas. Tú tienes que dejar de lamber. Escúchame. Y de dejar. Dice, ese es mi jefe. Es el jefe tuyo. Yo nunca lo he tratado. Dice yo, ese es mi hermano. Ahora que él es el dueño de esto donde trabajamos. Pero dejame hablar. Ese es tu jefe. Dele que sí, es verdad. Pero de que yo ande y digo, jefe, jefe. Tú nunca me has visto a mí en él. Yo siempre lo trato con el respeto que él se merece por ser dueño del edificio. Por ser el tipo que le ha dado la oportunidad a la gente. Entonces hay que tratarlo con cierto respeto. Pero si tú estás claro de la... Pero si tú estás claro de la... Quieres una diligencia para que nosotros estuviéramos hoy aquí hablando. Sáquete mierda. Pero si está claro de que tú estás haciendo tu trabajo. No, no, sáquete mierda. Se necesita para una terapia hoy, yo creo. Pero señores, nos estamos acabando. ¿Qué está pasando hoy aquí? José, repara. Si tú sientes que tú estás haciendo la cosa bien y que él es que está mal, díceselo. No, no. Díceselo ahí. Díselo, díselo, díselo. Ok, díselo. Venga, está diciendo la cosa mal. Díselo. Oye, no, oye, está gordito. Porque puede ser... Uno no lo sabe todo. ¿Para qué no se los brazos? ¿Cómo es? Uno no nace sabiendo. Uno va aprendiendo en el camino. Sí. Para mí el programa está funcionando. Para mí. Para mí, señores. Para mí. ¿Por qué tú hablas así? Es que cada quien tiene su punto de vista. Ese es mi punto de vista. Para mí el programa está funcionando. Está haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? Entonces, que él lo vea a otro punto de vista. Es un tipo que tiene más conocimiento de nosotros. Hay que ver qué es lo que él ve. Yo entiendo que él tiene otra visión contigo. Hay que ver lo que él ve, gordito. ¿Tú entiendes? Él tiene otra visión contigo. Pero escucha a mí. Él no quiere que la buena... Mira, yo estoy en su programa. Él no quiere que funcione. Él quiere que todos los programas que anden por ahí, nosotros estamos por encima de todos esos programitas. Pero estamos. Entonces, para nosotros ver lo que él ve, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Montándole arriba? No, no. No, no. Solcizado y... No, yo puedo hablar. Señor Navi, ¿usted me puede dar la palabra un segundo? Señor, no. No, escúchame. Como tú dijiste que tú eres la capaz de... Es tu jefe, respétalo. Mi papá. Escúchame a mí. Pero yo quiero hablar, viejo. Ay, ay. No voy a dejar hablar. Espérate, no. Oye, es que el mensaje soy yo que te lo voy a dar porque... Pero de eso es que estamos hablando, ¿qué dijeron? Que tú no te calles. Eso fue lo que fue que dijo. Él me está usando, vi a Dios, para mandarte... No, yo estaba diciendo que tú no te calles, oye. Eso fue lo que fue que dijo. Nabil y Yaniv. ¿Se van ahí los dos? No. A los tres que se mencionaron. Tú lo llevas ahora. Oye, lo que yo... Fácil y sencillo. Oye, lo que yo quiero... Oye, lo que él quiere de ti. Gracias, mi hermano Jairo. Él quiere que tú asumas vida real. Pero, ¿qué más quiere que yo asuma? Yo estoy aquí. Pero, coño, pero cállate la boca para que aprendas a escuchar. Que te calles la boca y escucha. Cállate, esto somos nosotros los que te estamos enseñando. Asúmeme, asúmeme. Tú tienes el control. Eso es lo que dice Fokers, que tú no lo dejas hablar tampoco. Tú tienes el control. Mariachi, a ti se te puso la vaina para que... Vaya, es usted que está hablando mucho. Que Nabil, Nabil que sabe de la vuelta. Oíste. Administrese usted. Nabil, vamos a hablar con el Fokers. Tú sabes si sigue jodiendo. Porque ya también tenemos que poner en los pantalones. No, le vamos a hacer una campaña también por acá. Mire, nuevo, espérese, nuevo. Ningún nuevo, ningún nuevo. Tenemos tiempo en esto, Nabil. No, pero ya también. Tampoco me lo dejas entrar a tu tía. No, 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 no. No me lo señales, no me lo señales. El que ocupas ahí primero. No, no, me lo dejas pisotea tampoco. El que ocupas ahí. Recuerda ese muchacho que él no esté el nómino oficial todavía. Mírame ahí. Sí. Aquí entramos por la puertas grande. A ti nosotras papá gente te reunimos un spontaneous de hoy. ¡Ay, Dios mío! No hables duro que tú no tienes seguro de aquí. Mentira, él tiene su promo. Pero tengo una moña aquí siempre, andamos ready. Ay, viva. ¡Ey! 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 Ese día es que él tiene un role. No le chiste. Y ese sí es un role. Yo tengo un chocolate en la casa. Oye, que yo necesito. Ese sí es un role, no un ño. Ok, vamos a escuchar la lámpara de nuevo. ¡Oh! 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 ¡No, pero, ey! ¡A mí no me pasaron por abajo, oíste! ¡No me pasaron por abajo! ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Cuarto, señores! ¡Elivir nos están tirando dinero! La otra vez les perdieron seis mil, que andan por arriba atorotando todavía. ¡Ven esa church, espérate! ¡Ven! 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 ¡Organizarlos! ¡Organizarlos! ¡Que no nos están...! ¡Abra hay un problema! Para los oyentes que no están viendo... Jairo sacó una moña de cuarto, y Elvin le tiró otra moña de cuarto. Lo importante es que estamos rey aquí, eh! Y yo sin un chile. ¡Ah, no! ¡Pero espérate! una pausa para conter esos cuartos que aparezcan en los cuartos completos por décima quinta vez te vamos a escuchar que tú como líder porque yo no puedo asumir el liderazgo yo no lo puedo asumir yo necesito que tú como líder lleve el timón de este negocio como se lleva el timón de este negocio poniendo carácter poniendo peso poniendo tu palabra por encima de la de quien sea que si pio hizo una marca esa darle una golpe a pio para afuera lo que tú lo que tú estás hablando yo te voy a interrumpir no te voy a dejar yo te voy a defender no me defiende yo tengo yo me voy a callar ya lo que ustedes que tal vez o lo que tú lámpara entiende tal vez o lo que no tú no perdón lo que fue que entiende ok ok es que yo tengo que tener la misma actitud que él tiene allá arriba y a veces yo entiendo que todo el mundo aquí tiene una palabra me entiendes y por eso todos somos los hediondos y somos toditos el programa es un grupo no es de uno solo todos yo trato de tener yo trato de tener mi opinión de cualquier cosa correcto y trato también de que las opiniones de ustedes valgan igualito que como puede valer la mía entonces uno trata de uno de llevar el programa al nivel al mismo nivel o sea para que todo el mundo vaya al mismo nivel él no quiere que tú hagas los tomes lo dijo también que no lo haga bueno son problemas de él y tuyo no yo no voy a seguir haciendo yo estoy mandándote los mensajes yo soy un chismoso que me manda mensajes yo lo doy de ridículo entonces te estoy explicando dónde va a salir roche oye continuó a los tontos hoy eres tú todo el mundo tiene una opinión entonces a mí no me intenta a mí no me interesa que no hablas de nada ni vetar ni vetar la opinión de nadie aquí me entiende porque eso se ve súper pariguayo ahora nosotros te vamos pues ya en todas las decisiones que tú tomas porque esto es un equipo y por eso no somos los y fuera de relajo y fuera de lo que tú quieres entender esto es muy real y esto es muy real se van de aquí esos tres sácalo oye nosotros te vamos a apoyar en lo que tú hagas aquí sea conmigo sea no conmigo sea con quien sea yo me voy a coartar a tu decisión bueno te voy a decir la realidad yo la apoya pero si se va yo no me voy con él no es que yo no voy para ninguna ni voy a irme nunca ni voy a tratar exactamente entonces si te vas rápido no vamos nosotros mil veces yo lo que te digo que me voy a platanar a tu sistema pero a cual si estamos todos estamos todos estamos funcionando señores es que ustedes se están dejando meter en la cabeza algo que no está pasando no le vamos a hacer caso entonces no es haciéndole caso hay que preguntarle que qué es lo que él ve no es así claro claro hay que preguntar lo que él ve porque vuelvo y cuando le dije a él ahorita yo entiendo que el programa está bien mira permíteme usted entiende que el programa tiene algo mal no me puede permitir hablar que falta que tengamos aguando aquí hay dios es que necesitamos conservar la cámara y tú sabes a lo que es un jefe nosotros lo sabemos entonces él quiere que tú seas un jefe pero tú vienes siendo muy líder porque él no dijo nada malo es lo único que dijo fue que en el programa palabras sexuales de él se destacan quizás más mariachi que una bola 8 que caen todos los hoyos mami king que de cualquier tema tiene una una algo para hablar ella lenny y vainitas eso fue lo que él dijo actualmente la intención la intención es actualmente eso fue lo que él dijo entonces yo entiendo que lo que él quiere que tú seas un mariachi que tú hables que tú no pises que tú estés por encima de nosotros que nosotros tengamos que esperarte para que tú hables porque que tú no haces nada malo tú ahí nosotros nos sentimos cómodos contigo y la diferencia del primer programa a como han sido después que tú tenés el máster porque tú te acuerdas que en el primer programa estaba iván ahí y tú aquí no podía pasar la bola tanto como tú la pasa y tú a nosotros no para no dice el vin habla ella el lenny habla fulanita habla pero es que tú no tienes a ser de tu brillar tú prefieres que brillen que yo nunca le he tenido ni siquiera allá arriba entonces yo no te veo lo malo de que se desesperen de que yo estoy aquí todo el tiempo todo el tiempo de que yo estoy aquí yo todo el tiempo voy a estar toda la portada yo no es que a mí no me interesa eso a mí me interesa estar en el programa verdad que la vaina funcione que la vaina esté bacana y que todo el mundo está igual y a mí no me interesa de que está por encima de nadie equitativa y el que no conoce a navíl no lo sabe porque navíl es así hasta con la promo navíl a veces deja promo para dándole a nosotros o deja negocio y se lo pasa a uno o él él es muy como así entonces sólo trae al programa pero eso no está mal eso también te queremos navíl entonces entonces yo vuelvo y te escucha la hambre que va por cuál va a la octava entonces ahí es que yo digo que hay que ver el punto de vista que él que él está dando o sea de que lo que él ve mami king es lo que él ve tú entiendes porque yo no yo no puedo estar dentro de él yo más o menos sé cómo él se maneja pero a veces él me confunde con muchísimas vainas tú entiendes cuando ven a ver esto es una manera de que de que nosotros le metamos el turbo de que haga mucho más depresión es para eso o cuando viene a ver el cita había está viendo algo que nosotros no lo vemos el único que puede conseguir la respuesta correcta de eso eres tú el bien está llorando el bien porque tú lloras ahora van a debararte el programa antes de tiempo yo no aguanto ya esto de verdad vamos a coger dos llamadas la embarazada pariós sí o no yo sabía que tenía con una por dios que sí pariós sí o no no tienen preocupado llegó tarde está relajando con un embarazo de verdad pero espérate es de verdad que ella está embarazada sí pero no es banquera también el papá es de verdad pero es que es una banquera y ella no es banquera eso no le cabe a ella no es mío tampoco es una mujer embarazada pero que al final no estamos curando de un ente porque no es ella y de donde vino el sándalo de la banquera de donde salió de Wander que no haya con qué titular yo me voy a quedar callado coge la llamada mira yo soy una persona que yo me fijo mucho en los comentarios del canal y últimamente yo he visto los comentarios que dicen mucho de que wow el de la portada se está pasando la está poniendo no sé por qué tú dices eso la está poniendo no sé por qué tú dices eso de él en verdad es verdad fuera de toro por eso que fue lo que dice que tú no tenés esto tú tienes que mirar los comentarios yo me voy a callar señores pero ustedes lo están salvando ahora mismo ustedes lo están salvando ahora mismo también le van a meter no son una víbora ponchoñosa tú no sabes lo que son ellos está puro oíste nosotros deberíamos de recordar 809-566-9393 que usted entiende que le falta a este programa buenas tardes saludos dime papá mira lo primero que tiene que hacer es una terapia de grupo exacto viene terapia de grupo hoy apúntenlo por ahí yo lo dije güey tan corrido así qué es lo que dicen esta gente es veneno que tienen en la sangre otra terapia de grupo tan temprano vamos a escuchar qué es lo que él quiere decir pero escúchenlo vamos a escucharlo dale a ver no te lleves de eso porque me da en mi lado a lo poco lo que quiere es destruir el programa tú crees que sea eso para ponerle uno a vital no 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 mete de mano es lo que quiere que tú le metas para que rompa el muchacho del blog lo del otro programa gracias mi hermano mira me prendió el bombillo cuando viene a ver que quiere ponerle un programa a vital a topo no a topo ya hasta el linda es papá dios obrando buenas tardes tú sabes que le falta ese programa dígame usted que mariachi hable menos dígame ese Wario Wario tú estás llamando para acá Wario 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 no quiere saber de ti Wario tú sabes lo que le falta este programa que tú estás loco por estar sentado aquí en una silla te vamos a dar la oportunidad a ver los jueves otra más otra más buenas tardes los sábados los sábados contigo contigo que lo quiero tigre ya se fue se fue el motorista de la casa tú a ver te voy a cambiar te voy a cambiar aquí el formato para que tú ve el sistema dale hello buenas ah no tomamos la llamada hello buenas hello buenas manito de Cienfuego de Cienfuego la gente de Santiago Santiago mira Fokke tiene un problema y Fokke lo que quiere que tú sea como es en qué sentido lo digo en que tú si ya el ení está hablando lo interrumpa y opine si María Chi quiere hablar lo interrumpe y opina tú eso es lo que quiere que tú tome liderazgo de que nadie hable solamente te agóñe tú de ese programa manito llévate de uno pero el programa está bien o está mal como tú lo sientes el programa está bien súper escuchado rey tiene un marono y de todo lo que pasa es que él quiere que tú tomes el liderazgo viejo está bien muchísimas gracias bendiciones gracias otra más vamos a ver buenas tardes buenas tardes tú sabes que es lo que Fokke quiere desequilibrar un poco el programa para buscar al Melvin TV y metetelo ahí de cabeza por hacer la maldad todo aquí lo que vamos a matar a golpes a saco de sal por eso yo te digo que a veces uno tiene que mirar a través de los ojos de otra persona uno tiene que escuchar las opiniones cuando ven a ver ella también no 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 que cuando ven a ver ellos están viendo eso y uno no lo ve mira a ver mira a ver buenas tardes buenas tardes buenas tardes los hediondos los que más quieren saludo óyeme el programa si le es verdad que le hace falta algo que no creo que le falte nada le hace falta un pájaro pero hediondos aquí lo tenemos mi amor lo que pasa es que todavía no lo hemos sacado del closet lo que pasa es que nosotros lo tenemos pero tenemos una dinámica es un año ustedes tienen que descubrir cuál del elenco es que maricón es padre sí porque uno está uno tapado es un show esto es un show es un show o ya no hablemos más de ejemplo ahí los hediondos noventa y nueve